Bueno, otra vez nos encontramos con una ingrata sorpresa una boga del tamaño de mi mano acá la tienen, miren lo que es esto en este caso de Epuyén Congelados boga destinada del río Paraná este benden en hiperchangue miren, miren miren lo que es esto miren, miren esta masacre de río miren, acá lo tienen miren, ven, esto es masacre de río acá lo tienen una boguita que debe pesar esto debe pesar en el río, miren la colita que tiene esta es una boga de 600 gramos painada en un hipermercado de Buenos Aires así cuidan en Argentina el río Paraná miren esto es una vergüenza que lo pesquen con mallas o con lo que sea y que lo vendan en un hipermercado es una vergüenza esto es un asesinato de río acá lo tienen 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 Gracias.